Señores, ¿cómo estamos? Regresamos con un podcast y hoy quiero hablarles de algo diferente que me han preguntado. Y siempre hablamos de emprendimientos, hablamos de tantas cosas, pero pues a veces la verdad que nos vale y no hablamos de lo que debemos de hablar. Mucha gente nos habla de qué negocio es el bueno. Oye, Armando, ¿y será bueno emprender o ser empleado? O quiero, quiero, al final, Armando, quiero emprender para ser un gran empresario. Ok, vamos a hablar de lo siguiente. Para empezar, ¿qué es ser un empresario? Pues a ver, primero vamos a hablar qué es un empresario. Significa, ser empresario significa ser una persona que va a crear, va a administrar y va a operar un negocio con un objetivo en particular que es obtener ganancias. Pero, también hay que decir las cosas como son. Un empresario es alguien que siempre va a ser un empresario. Si, si te va bien, es porque seguro eres un tranza, eres un narco, un aprovechado o un explotador. O por si fuera poco, corrió con suerte. Y si te va mal, pues bueno, eres un pendejo. Todos saben más que tú. No estás preparado. No tienes el instinto del negocio o el olfato del negocio. Dicen que explotamos a los empleados y que les mentimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿quién está ahí? Cuando no hay dinero con nóminas. Cuando se te va tu principal cliente. Cuando dejan de pagarte y no hay dinero. ¿Con qué le pago proveedores? Cuando llega una crisis, una pandemia. ¿Qué hacemos? Cuando se te va el sueño y tienes que amanecer como si estuvieras enterito, como que no pasó nada. Cuando le quitas el tiempo a la familia para sacar el negocio adelante. ¿Dónde está ese empresario? Todo mundo se va a proteger, pero nadie te protege. Las leyes están creadas para que tu principal socio, o sea, el gobierno, te quite hasta más del 50% de tus ganancias con las diferentes leyes que han creado recaudatorias. Las leyes protegen a los empleados. Sí, y está bien, siempre y cuando tengan la razón. Pero cuando no, ¿quién nos protege a nosotros? ¿Quién protege al empresario? Y hay que decirlo como es, emprender es una aventura, es un arte, es un estilo de vida, es considerado para mí un deporte extremo que pocos pueden comprender y asimilar. Porque tenemos que saber utilizar y administrar los tiempos entre el negocio y la familia. Entre estar enfermo, y hacer que te sientas muy bien, porque nadie te puede ver mal. Pero lo mejor es que tenemos que ser psicólogos, administradores, financieros, contadores, marqueteros, vendedores, asesores, estrategas, ingenieros y por supuesto, adivinos. ¿Sí o no? Pero, lo que sí somos, somos alguien que siempre se juega todo. Arriesgamos todo, sufrimos todo, gozamos todo también, lo bueno y lo malo. Y es por eso que sí, y sí, debemos de reconocer que somos únicos. Y que debemos de vivir al máximo, porque no lo hemos ganado. Eso, creo que es ser un empresario, eso es ser un emprendedor. Nos esforzamos tanto a veces, que perdemos de vista quiénes son realmente estos emprendedores, estos empresarios. ¿Cuántos empleos generan? ¿Sabes toda la maquinaria que se mueve alrededor de las empresas? Los servicios, el consumo. Y a veces es triste cómo se llega y se pisotea. A veces es triste cómo llegan y los hacen menos. Pero también es muy fregón cuando, por fuerza propia, en conjunto con un equipo, sales adelante. Porque esas son las grandes satisfacciones que deja el mundo. El saber que te estás autorrealizando y que estás logrando cosas que son interesantes. Así que si alguien tiene dudas de ser un emprendedor o ser un empresario, pues yo diría, que hablen de ti, siempre me va a pasar. Bien o mal. El punto no es quién habla, el punto es tú cómo te sientes. ¿Te estás autorrealizando? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú buscas? En mi caso, sí. Sí. Y no tienen idea, por todas las cosas buenas que he pasado, pero también por todas las cosas malas. ¿Qué pude haber pasado o qué estoy pasando? Porque la vida es así. La vida no es perfecta. La vida no te va a decir, siempre vas a poder ir por una autopista. El camino está bien bonito. Vas a tener unas vistas increíbles. Vas a tener una carretera panorámica. No. A veces la vida te mete a una autopista, pero a veces te saca de la ruta y te mete a un cerro donde hay una terracería. Incluso donde a veces ya no hay camino y tú tienes que crearlo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a pasar por esto? ¿Quién está dispuesto a emprender? Porque también hay que decirlo. El hecho de tener que pasar por esos caminos donde dices, ay, es que aquí no hay ruta, no hay nada, y tú los creas. Híjole, no tienen idea. La satisfacción, ese ego tan padre que se siente, el decir, lo logré. Pude. Y ahí es cuando ves tus capacidades. Las capacidades que tenemos como personas son capacidades que ni nosotros mismos sabemos. La única manera de detonar esas capacidades es cuando llegas y te pones en un límite. Y el límite es el que hace que tú actúes. En el cual tú creas cosas que a veces crees que pueden ser imposibles. Pues bueno, yo la verdad soy una persona que está agradecido con la vida. Porque me ha permitido emprender. Me ha permitido quebrar negocios. Y no es que, quería, me dio una felicidad haber quebrado negocios. Pero la verdad la felicidad la creas porque fue un aprendizaje. Y a veces tienen que pasar ese tipo de cosas para que nosotros podamos aprender. Para que podamos crear conciencia de que hacemos mal. Y que a veces vale más escuchar a alguien que creer que eres tú un chingón. Creo que esa es la satisfacción de emprender. Es el agradecimiento que le tengo a la vida. A la gente que me ha apoyado. A ustedes que vienen y escuchan todo esto. Porque a veces no es fácil. A veces vivimos en mundos completamente inciertos. Con ciclos de vida y negocios demasiado cortos. Donde reinventarse es parte del pan de cada día. Híjole, donde tú crees que tienes una solución y a los dos días ya no era la solución. Pero es bonito. Porque te mantiene ocupado. Y eso es lo interesante de todo esto. ¿No? Entonces los que tienen algún negocio. Están emprendiendo. O quieren emprender. Lo más importante. Tengan alguien que los asesore. Pero ese alguien que los vaya a asesorar. No sea alguien que no ha obtenido las cosas que ustedes desean. No, que el que los asesore tenga los resultados que tú buscas. Porque entonces sí podrá decirte dónde estuvo bien y dónde estuvo mal. Y aún así no existirá una verdad absoluta. Sino obviamente una narrativa de alguien que ya vivió los procesos que tú estás por vivir. Así que señores, este es un podcast chiquito, corto. Pero que creo que vale la pena que lo escuchemos todos. Porque esto es en un empresario, a final de cuentas. Vamos a vivir cosas buenas. Van a hablar de nosotros siempre. Bien o mal. No importa. No te dejes llevar. Vive tu vida. Vive tu negocio. Y escucha a aquellas personas que pueden aportarle a tu negocio y a tu vida. Así que señores, estamos pendientes. Cuídense mucho. Gracias. Bye.